Si hay algo que todos los fabricantes están intentando con todas sus fuerzas, al menos en la gama alta, es crear el smartphone todo pantalla definitivo. Un teléfono que lo mires por delante y todo lo que veas sea su pantalla, su panel, sin ningún marco, agujero, nada que entorpezca la visión del panel. Y parece que el último paso que queda para conseguirlo es ocultar la cámara delantera, la cámara selfie. Y lo más avanzado, cómodo e inteligente según parece ser, es meterla dentro de la propia pantalla. Algo por ejemplo, marcas como Oppo o Xiaomi ya han intentado hace más de un año y que a esta hora no sabíamos nada nuevo. Hasta que por fin, en el día de hoy, Xiaomi ha liberado dos patentes de cómo podrá ser su siguiente smartphone o sus próximos smartphones con cámara bajo la pantalla. Si quieres saber todo lo que hay, ya sabes, quédate porque empezamos. Si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general, solo tienes que suscribirte. Es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante. Como seguramente muchos ya sabréis, conseguir meter la cámara bajo la pantalla es algo que se lleva buscando hace bastante tiempo. Y como dije antes, Oppo y Xiaomi lo hicieron el mismo día, o al menos lo anunciaron, del año pasado intentando mostrar su prototipo de smartphone con la cámara bajo la pantalla. Tanto Oppo como Xiaomi mostraron diferentes vídeos del teléfono funcionando, aunque la única en hacerlo realmente fue Oppo que mostró un teléfono a diferentes periodistas, a diferentes medios de prensa, mostrando el smartphone funcionando con la cámara bajo la pantalla. Es más, Samsung parece que en teoría con su Galaxy Note 20 podría intentar tener la cámara bajo la pantalla. El tema es que según parece, un año después, ni Oppo, ni Xiaomi, ni Samsung, gigantes en el mundo de los smartphones, lo están consiguiendo. Aunque como digo, por suerte en el día de hoy tenemos un paso adelante. Este vídeo es más una actualización de lo que sabíamos, más que algo nuevo o un teléfono que va a existir. Y es que Xiaomi ha publicado las siguientes patentes. Como veis, son dos smartphones, en este caso, que muestran exactamente lo mismo. Un apartado frontal con marcos muy delgados, en los que hay dos pequeñas zonas, dos orificios. Uno de ellos en la zona central, al estilo agujero en pantalla de, por ejemplo, Samsung, que se encuentra en el centro. Y el otro tiene esta misma marca, pero en la esquina superior izquierda. Por ejemplo, igual que el Xiaomi Mi 10, entre otros muchos smartphones. Como veis, estos pequeños huecos están correspondiendo a donde estarían las cámaras delanteras del teléfono, en esa zona, pero debajo de la pantalla. Sin tener ningún tipo de orificio, ningún tipo de marca que entorpezca el panel. Sería todo pantalla y la cámara solamente aparecería cuando la necesitamos. Mientras tanto queda oculta y nunca nos daríamos cuenta. Según dice la propia patente, esto se conseguiría apagando los píxeles de la pantalla. Como sabréis, las pantallas AMOLED permiten que el color negro sea una pantalla o una zona de la pantalla apagada. Lo que hace tener colores negros mucho más puros que, por ejemplo, las retroiluminadas que tenemos en las pantallas IPS. En este caso, la zona del panel que contaría con las cámaras debajo tendría píxeles transparentes. Y como las pantallas AMOLED pueden permitirse iluminar píxel a píxel, podrían apagar la zona en concreto para liberar la cámara. Y aunque esté debajo del cristal, podría pasar la luz y así poder tomar fotografías. Como digo, este principio ya está en el centro o a la izquierda de las dos patentes. Podemos verlo desde hace ya bastantes meses. De hecho, tanto Oppo como Xiaomi decían lo mismo. El objetivo era hacer una zona transparente en la pantalla y dejar que la luz pase sobre ella. Por lo que esta cámara solamente se podría utilizar, se podría encender cuando esa zona de la pantalla esté en color negro. Algo a favor que veremos un poco más adelante ya que, en teoría, esta cámara nunca se puede utilizar cuando la pantalla esté encendida con cualquier otro contenido. Que sé que mucha gente, como digo, lo veremos al final de este vídeo, le preocupaba que al ver la cámara bajo la pantalla podrían espiarle. Pues te digo, en teoría no, porque mientras la pantalla esté encendida y no apagada, la cámara no puede funcionar. Pero bueno, como digo, esto lleva ocurriendo, o se ha mostrado al menos, con Oppo desde hace más de un año. Y tenían problemas. ¿Cuál era el problema? Y actualmente las pantallas que tenemos en el mercado, y más en la gama alta, cuentan con bastantes píxeles. Algunas son Full HD, otras 2K. Sony, por ejemplo, se ha ido con pantallas 4K. Lo que ofrece que por cada pequeña zona de la pantalla, por cada pulgada, encontremos muchos píxeles. Estos píxeles son simplemente pequeños cuadrados en una matriz, que son los píxeles de la pantalla, que consiguen dar imágenes cada vez más nítidas. Pero con un pequeño problema en este caso, y es que al tener tantos píxeles en la pantalla, cuando apagas el panel y pretendes que la luz pase entre ellos, al ser tantos píxeles, la luz llega mucho peor y la imagen también llega bastante más distorsionada. Algo muy parecido a los sensores que tenemos actualmente, fotográficos, que tienen tantos megapíxeles en un espacio tan pequeño, que a veces, en condiciones de poca luz, no dan tan buen rendimiento, y los fabricantes prefieren agruparlos de 4 en 4, de 6 en 6, incluso de 9 en 9, como hace Samsung con sus sensores de 108 megapíxeles. Por lo que de momento seguimos teniendo estos problemas. El tema es que, según Xiaomi, esto ya ha sido solucionado. Como digo, Oppo también lo solucionó. El problema era que la zona de la cámara tenía muchos menos píxeles, y cuando te fijabas en esa zona, aunque vieras un vídeo o aplicación, se notaba claramente que en esa zona de la pantalla había mucha menor calidad. Según parece, tanto en la patente como en la realidad, Xiaomi va a poner ahí píxeles mucho, mucho más pequeños. Recordad, os ya estaréis viendo, ese Oppo con cámara de pantalla tenía como una especie de rectángulo bastante grande, en teoría, Xiaomi va a hacerlo mucho más pequeño, por lo que si tienen el mismo problema, se notaría mucho menos. Y desde luego, se va a notar menos que un teléfono con un notch o cámara dentro de la pantalla con un agujero. Aún así, como digo, en un teléfono de gama alta puede que esto dé sensación de menos premium, porque además tenemos la doble vertiente, la pantalla se ve peor y la cámara no hace tan buenas fotografías. Según Xiaomi, esto ya ha sido solucionado y sería cuestión de tiempo ver el teléfono. Xiaomi por fin ha hecho una patente, por lo que en teoría el teléfono está preparado. La idea, Xiaomi ya la tiene, solamente falta lanzar el teléfono. ¿Cuál podría ser? Pues yo os lo digo, seguramente sería el Xiaomi Mi Mix 4 o como se llame. Recordad que ya el año pasado, más o menos por septiembre, cuando Xiaomi lanzó el Xiaomi Mi Mix Alpha, el teléfono más innovador hasta la fecha por parte de Xiaomi, ya se plantearon poner la cámara bajo la pantalla de ese teléfono, por lo que es bastante probable que si hay un teléfono con cámara bajo la pantalla en Xiaomi, será un próximo Xiaomi Mi Mix. Y casualmente, en las últimas horas, Xiaomi ha abierto en Weibo un perfil especial para Xiaomi Mi Mix. El anterior Xiaomi Mi Mix quedó abandonado y en las últimas horas han creado una nueva cuenta, por lo que es posible que Xiaomi esté preparándose para lanzar algo, al menos en relación con los próximos Xiaomi Mi Mix, ya sea el 4, el Alpha 2 o el que sea. Sea como sea, sabéis que en este canal estaré muy atento a todo lo que ocurra con los Xiaomi Mi Mix, con los Xiaomi, con cámara en pantalla y mucho más, por lo que si queréis verlo todo, no perderos nada. Y como hoy, ver esta noticia el primero en YouTube, te puedes suscribir que es completamente gratis, así YouTube te avisará y lo verás todo el primero. En cuanto yo sepa algo, que como sabéis, estoy todo el día investigando, le doy vídeo. Así que sabéis, si os interesa, pues estar atentos a este canal. Viendo esto, yo os pregunto, ¿os gusta la idea? ¿No os gusta? Porque sé que mucha gente, en todos los vídeos que hablé de esta característica, decían, pero Manu, si la cámara está bajo la pantalla, me pueden espiar y yo no me doy cuenta. Y te digo, sí, es cierto, pues tienes razón. Pero yo te pregunto ahora mismo, a día de hoy, si tu teléfono tiene marco en el donde está la cámara, tiene un notch o agujero en pantalla, la cámara también mira hacia ti y no está bajo la pantalla. Está en un marco, en un notch o en un agujero en pantalla. Yo te pregunto, ¿el teléfono te avisa cuando te está espiando? Tapas la cámara con un trozo de fiso, como ocurre, o de celo, o un papelito, como los ordenadores portátiles en las laptops. Que yo sepa, nadie hace eso, por lo que tengas la cámara bajo la pantalla. O en un marco, está de frente a ti y te puede espiar exactamente igual. Hasta ahora, el único momento de privacidad de estas cámaras son las cámaras retráctiles, que se meten dentro del teléfono, ya sea pop-up, como un Xiaomi Mi 9T, o un Divo Nex S, por ejemplo, el Mi Mix 3, que subía y bajaba, o el Oppo Find X, que era un módulo entero, además también contado con la de atrás. Por lo que, sí, te pueden espiar, pero igual que con todas las cámaras antes. Es más, como te dije antes, en teoría, la cámara solamente funciona cuando los píxeles de esa zona están apagados, están en negro. Por lo que, en teoría, si la pantalla está encendida, no te pueden espiar, la cámara no funciona. En cambio, con un notch, agujero en pantalla, o un marco normal y corriente, la cámara te puede estar espiando y no lo sabes. Así que, es lo que te digo. En ti queda, pero no es razón para decir que esto sea mala idea, porque te espían igual, de una forma o de la otra. O uno, o cero, pero te van a espiar, sí o no. En fin, yendo es todo, os voy a preguntar. ¿Os gusta esta cámara? ¿No os gusta? Estoy diseándole porque yo tengo muchas ganas. Ya que permite lo que todos esperamos, un teléfono todo pantalla de verdad, sin notch y sin nada, sin cámara retráctil, y que hace mucho más barato y sencillo hacer un teléfono protegido, frente agua y polvo con IP68. Por lo que, es lo que se persigue. Además, no tendrá polvo porque la cámara retráctil no se puede romper. Está bien, así que decidme qué opináis en los comentarios, o si no, más sencillo os preguntaré. En una encuesta muy, muy rápida, con un solo clic, ¿qué te ha parecido? También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, agradeceré un montón que me dieras un buen like para apoyarme y ahora voy a subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.